Acaba de terminar el compromiso en el Estadio Municipal de San Ramón, Boston College Sub-17 le ganó 5-0 a Unión La Calera y estamos con una de las figuras del compromiso, Fernanda Guerrero, una de las autores de los goles de Boston College. Fernanda, ¿qué análisis haces del partido en sí donde ganaron, gustaron y golearon? No, fue espectacular el partido a pesar de que Calera perdió, se jugaron todos porque la calor, iban perdiendo y la seguían dando todo hasta el final. En sí, ustedes en el primer tiempo golpearon bastante temprano con los tres goles de Millaray y ya después Unión La Calera trató de mejorar un poco más, se vio un poco más de la pelota por intermedio de Belén Flores, ¿cómo repuntaron ustedes en ese aspecto? Más que nada repuntamos con la mediocampista, no ordenamos más con el cambio y el cambio de delantera porque fue buen cambio a pesar de que la goleadora la sacaron, pero a pesar de todo hay que seguir dándole nomás. Y se notó que hay que seguir dándole porque tú la peleaste, la peleaste en el gol porque fue una jugada muy buena, muy bien elaborada y originalmente la arquera había contenido a la pelota y además la ganaste en línea de fondo a Millaray Barra en defensa. Así es, me costó un poquito porque me costó pensar que la iba a agarrar ella porque la había pegado a un puntete sin querer y le chocó en las piernas y ahí pude meterle el borde interno para hacer el gol. Coronando lo que fue sin duda un 5 a 0 bastante importante porque con esto llegan a 11 puntos y siguen peleando en la parte alta de la tabla en la zona centro. Así es, y a seguir nomás, hay que seguir dándole para estas punteras. Bueno, Feña, la cámara de pasión de hincha es toda tuya, manda los saludos que tú quieras mandar. Pucha, mandarle un saludo a Nicole Rojas, Sabrina Clavijo, Nicole Neira y a Rayen, y a la Rayencilla. Y a mi mamá que está en la casa que no pudo venir, lamentablemente, tuvo que quedarse en la casa. Muchas gracias. Bueno, pero igual va a poder seguir este partido porque obviamente va a quedar la transmisión en el canal de YouTube, así que va a poder ver tu gol, va a poder ver el buen partido que hicieron todas ustedes en general, a tus compañeras que están ahí atrás de cámara que las saludaste. Y estaban ahí, como diría Mauricio Isla, bastante tímidas en realidad, hay que decirlo, ¿sí o no? Sí, muy tímida. Bueno, ahí estaba Fernanda Guerrero para pasión de hincha. Feña, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la ayuda. Fernanda Guerrero para pasión de hincha, nos vemos desde acá, del Estadio Municipal de San Ramón.